Washington, la mayoría de los estadounidenses aprueba de las gestiones realizadas por el presidente Donald Trump respecto a Corea del Norte tras su cumbre con el líder Kim Jong-un, pero no creen que Pyongyang realmente esté dispuesto a abandonar. Sus armas nucleares, indica una encuesta, el 55% de los estadounidenses aprueban la diplomacia hacia Corea del Norte, según el sondeo de la AP y del Centro NORC para el estudio de asuntos públicos, divulgada el jueves. Eso es un aumento comparado con el 42% registrado en marzo y el 34% de octubre pasado. Es el mayor índice de aprobación para tema alguno encarado por Trump desde que asumió la presidencia. El sondeo fue realizado inmediatamente después de la cumbre que Trump realizó con el líder norcoreano en Singapur, el primer encuentro de la historia entre un presidente estadounidense y un gobernante del hermético país comunista. En esa cumbre el líder norcoreano accedió a trabajar en pro de la desnuclearización de la península coreana a cambio de garantías de seguridad de Estados Unidos. Kim Jong-un y Donald Trump en la histórica cumbre en Singapur Foto, archivo AP, aún así, la aprobación relativa sobre la política de Trump hacia el gobierno norcoreano no incide en su índice de aprobación general, que se mantiene en 41% y no ha cambiado desde marzo. Mientras se realizaba la encuesta el gobierno de Trump se encontraba envuelto en una intensa controversia por su política de separar a familias de migrantes en la frontera. Incluso personas que en general desaprueban de Trump estaban dispuestas a darle una buena calificación en el tema norcoreano. Mientras apenas el 9% de los demócratas y el 37% de los independientes aprueban de Trump en general como presidente, el 31% de los demócratas y el 53% de los independientes aprueban de sus gestiones hacia Corea del Norte. Foto, archivo AP, la opinión pública estadounidense también se encuentra dividida sobre el anuncio de Trump de que pondrá fin a las maniobras militares conjuntas con las fuerzas surcoreanas, un 30% aprueba esa postura pero otro 30% la desaprueba. Y aun cuando en general los estadounidenses aprueban la cumbre con el líder norcoreano, se muestran escépticos en cuanto al tipo de acuerdo que Trump podrá lograr con un país aislado, represivo y totalitario. Muchos han señalado que Corea del Norte ha burlado todos los acuerdos nucleares que ha firmado hasta ahora. Un 52% de los estadounidenses expresa poca o ninguna confianza en que el gobierno norcoreano accederá a deponer sus armas nucleares, y apenas el 12% expresa algo o mucha confianza en ello. El 55% cree que Corea del Norte no es seria cuando dice que quiere calmar los temores internacionales sobre su programa de armas nucleares. Foto, archivo AP, la encuesta de The Associated Press y del Centro NORC para el estudio de asuntos públicos abarcó a 1.109 adultos entre el 13 y el 18 de junio en base a una muestra de modelo AmeriSpeak diseñada para ser representativa de la población estadounidense. El margen de error es de más o menos 4,1 puntos porcentuales. Los encuestados fueron seleccionados inicialmente al azar y luego entrevistados por Internet o por teléfono. En esta nota, Washington Donald Trump, Diplomacia Corea del Norte Kim Jong-un.